No puede ser, no, Lucho, vos te la sacás muy fácil, no está bien ajustado eso, se tiene que apretar, se tiene que apretar, no, pero aparte, no dice que se lo sacó como si nada, eso es que a mí también me cuesta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.